Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo. Bueno, la review sobre el primer libro de una trilogía, es Memento Mori, de la trilogía de besos, canciones y tocitos de carne, de César Pérez Reguido, Tapadura, de Círculo de Lectores, tiene 570 páginas, y bueno, os voy a leer lo mejor de la sinopsis porque es lo que mejor lo define. Dice, el inspector Ramiro Sánchez era consciente de que el asesino volvería a actuar, y así fue, tal como había anunciado los versos hallados en el cadáver de aquella joven ecuatoriana cruelmente mutilada. Sabía que se enfrentaba a un criminal sin escrúpulos, un psicopata orgulloso de sus actos, amante de las letras y la música para quien el horror no tenía límites. No, es un libro que tenía como desde hacía un año o dos años, no me acuerdo exactamente, y no me atrevía con él quizás por ser trilogía y la densidad. Pero es un libro que según he empezado, creo que he tardado muy pocos días en acabarlo, y eso que no he estado ahí afulaciéndolo, tiene muchísima intriga. Lo único, yo sospechaba que el asesino tenía que ver algo con una persona que aparece, y no me he equivocado, no es por el sentido por el que iba, pero sí que he acertado ya que tenía bastante que ver con el asesino. Tiene mucha intriga, además vemos mucha empatía por parte de los personajes, yo he logrado empatizar con ellos. Los lugares también están súper bien descritos, y además como está contado desde diferentes puntos de vista, tanto del asesino como desde el inspector Sancho, te logras meter en la piel de los personajes, lo cual es algo que me ha encantado. Veremos cómo sirven, tengo ganas de coger el segundo y os contaré. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.